PEDRO 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 Ehhhhhhhhhhhhh Muy buenas gente de YouTube ¿Cómo están? Nos encontramos En un video nuevo Yikos Jet Another Exhausted The Day Ehhh no se que dije pero Bueno, ya ustedes ya saben Nuestra misión es que venimos de un día muy cansado Mira como quedamos Básicamente venimos de una noche muy cansado Y lo que hacemos Nos recostamos un poco Porque decimos la puta madre estoy cansado Me quiero acostar a dormir El caso nos acostamos y viene un pajero A tocar la puerta O bueno no se sabe quien es pero está tocando la puerta Bueno nuestra misión Básicamente es bueno llegar a la puerta Abrir y ver quien es Pero mientras llegamos va a haber muchos obstáculos Como almohadas Básicamente las almohadas si las tocaste Dormis así como Vamos 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 Señor salvo Bueno a ver Como carajo vamos a hacer Chicos si se quieren descargar este juego Simplemente va en el link de la descripción Es un juego india así que a cualquiera Les va a correr ese amigo Alack y por el simple hecho de que Lo estoy grabando y me baja bastante Lo que empecé a comprar Si te viene a Nappa entonces ¿Por qué no grabas con otro pelotu? Porque me gustan mis apps Y estoy muy apresionado Bueno acá es super normal Viste nos trepamos así A lo solo Aaaaaaah Eh What Vamos Oh Tipo cuando llegara el otro Fuck Como carajo Nooo Ok no bien bien perfecto estamos girando O sea what the fuck con este hombre O sea Ok 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 Perfecto Ok ya vamos Si hijo de puta Bien la verdad no se que tan largo sea el juego Pero bueno Ahí dice Oh shit O sea toca Toca la puerta Y como que nos despierta Porque mira Y nos hace la cámara para atrás Es su barca Listo Quiero saber si alguien en su casa En su jodida casa Tiene 500 almohadas O sea Que carajo Ey ok Esta difícil Esta difícil No Uy que me estoy dando sueño hasta a mi Chicos quiero decir que en mi canal secundario El Surbi Games en 18 Van a tener también otro videito de este juego Que básicamente va a ser lo mismo Juegar en una partida Pero no voy a decir lo mismo Va a ser como Una segunda parte Aunque ya vamos a saber el final Etcétera Pero Ya me entiendo Llévame 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 Mira Me lleva solo ahí O sea what the fuck Oh fuck Ok como ya se esta poniendo medio pesadito Como se esta poniendo nervioso el tipo Está tocando la puerta cada vez Ok si no te contesté a las primeras 50.000 veces Ya te la podes ir No 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 ¡Woo! 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 O sea, el odio Me adora lo que me gustó, pero... Es que despertado hasta la mañana, tengo un sueño de objeto y estoy jugando un juego de que te dormís tocando una puta almohada. Son las 12 y lo empecé a jugar y media, o sea, llevo ya media hora, básicamente llevo 20 minutos con este nivel, o sea, me está... Si es tan duro es posible, o sea... Ustedes, nada... Nada, para mí, 20 minutos no son muchos, pero si cada 30 segundos te estás muriendo, si es un montonazo. Entre eso, aquel enfermito, tocando la puerta, la con su hermana, más vale que me haya traído, no sé, 20 millones de pesos, mínimo. Una película con Toretto o algo. Bueno, chicos, espero que les sea a ustedes este juego de mierda a la concha, a su hermana no le pude pasar. Así que en una segunda parte vamos a meter una meta de 10 likes, o sea, si o si 10 likes, chicos, para que vuelva a subir este juego que... Oh, y es súper corto, pero, ¿ves? Teco sueño, tengo que cocinarme. Ay Dios, es que este juego me saca de quiso, chicos. Así que si les gustó, al menos apoyen con su like y un comentario. En mi canal secundario, pues, lo iba a subir a este juego, pero... No lo voy a subir. Una mierda al juego. Voy a subir a algún otro juego y este pelotudo sigue tocando la puerta. Un like por decir que está tocando la puerta, que si llega a saber quién es, pero le rompo toda la cara. Así que, chicos, espero que les haya gustado este video. Un like, se agradece y nos vemos en el siguiente video. Adiós, lo que dijera.